Pues sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno porque sí se batalla mucho para la gente cuando quiere ir al baño, que pues no hay, y luego no hay agua, pues no hay agua, los establecimientos que tienen baño pues no los quieren prestar porque no tienen agua, y pues sí, yo sí veo que la gente se batalla mucho. Pues nunca han puesto así baños públicos, que yo me haya dado cuenta, pero sí estaría muy padre que los pusieran como, que nos tomaran en cuenta, pues ya tenemos que tener higiene y ponerlos en un lugar pues donde no haya establecimientos de comida. Con Lionel Gastel, pues sería magnífico porque no se necesita, como hemos platicado, yo estoy en otro lado y veo que ahí enfrente del palacio hay plazas que tienen sus privados, y se siente muy bien uno porque ahí va y usa esos servicios porque son indispensables, pero no es bien, es una necesidad. De hecho aquí yo trabajo aquí en la golería, y vienen y me preguntan, ¿no hay baños aquí? Pues no, yo traigo mi baño, pero por tanto, pues también batallamos un poco, y pues quisiéramos que las cosas se fueran mejor. Ayer simplemente salí con la intención de bañarme y no pude porque no había agua en toda la cama, batalla uno con la agua, ojalá les se siente con agua. Hay los encargados y de eso se siente de eso, del agua, ojalá les se siente con agua, vean esa situación, si es posible, la talla miel, que buena. ¿Qué podía hacer? Solamente que, pues estar de acuerdo todos, ¿no? Para que se pueda hacer algo que se haga, porque como ya mencionamos, es una necesidad que se necesita aquí, en la plaza y en el caso de la ciudad, supera agua. ¡Gracias!